1,35 Se saca hacia el Jardín Central, la va buscando atrás, Ruel Santos La pelota de aire contra la cerca Está llegando cómodo a segunda, oigan un batazo de 410 de línea Tiene una reconexión de Juli aquí De línea la rechinó en lo alto de la cerca del Jardín Central Así que...